Música Muy buenas a todos, aquí Jojo Eran 3 Gameplay Y estamos en un nuevo video de plantas contra zombies A ver, esperemos a que uso carga, el zombie va a salir en 3, 2, 1, ahí va a salir Vale, bueno Vamos a continuar aquí con esta gran serie que de pronto a algunos les gusta mucho, inclusive a mi Entonces vamos a jugar ahora en el nivel 2 carajo Vamos a ver, como me va en el nivel 2 Jardín trasero de Juberantris Bueno, vamos a elegir todas las plantas que sean necesarias o no Yo no quiero esta, no quiero esta, quiero esta y esta No recomendaba para el nivel ¿Qué? ¿Cómo así? Ah, es que yo había elegido una Z Ah, fue mi error Bueno, entonces vamos a jugar Vamos a ver como me va en esta partida Entonces vea, tenemos la nueva planta que se llama Apisona Flor Vea, esa es la primera vez que me acuerdo de una planta La Apisona Flor me imagino que es para que estripa a los zombies No, los estripa La verdad no sé ¿Cómo los va a estripar? La verdad no entiendo Vea, ya llegó el primer zombie Bueno, hoy mismo en este video también pienso subir Guerreros de Stigman Que va a estar después de este Vamos a colocar otro girasol más Y bueno Ay, Dios mío Necesito un guisante No, un guisante, guisante Ah, no me lo puedo creer ¿Sabes que coloco el...? Es que esa planta Es que esa planta parece como una pera Yo le hacía la pera Es que no sé si colocar la pera, la verdad A la musiquita Para que escuchen la musiquita Bueno, acá tenemos ya otro guisante Es que esa musiquita es como de Navidad Ya, yo me la sé Bueno Vea, el del cono Ese fue el primer zombie cabrón que yo conocí Necesito otro girasol, otro girasol, otro girasol Me la estoy jugando mucho Ya saben que a mí me gusta hay veces jugármela A colocar aquí esto porque me la juego Vea, mira, mira todo lo que consigo Igual, lol No, creo que no va a poder contra ese zombie Vamos a colocar... Ey, ¿qué fue eso? Bueno Ya, ya, mata al zombie ¿Qué pasa? No Mi planta, no Mi planta No Mi planta Ay, mira Ay, sí Yo tenía razón La pera destripadora Justo cuando se comió mi planta Se la puse en la cara Para que lo estripara Así se hace jugarán tres Bueno Qué épico Bueno, sí, para mí no Eh, eh ¿Qué pasa? Ey, no puedo colocar la planta No sé Pero hay veces se buguea Vamos a colocar aquí otro guisante Le estoy colocando todo en orden Vamos a colocar aquí también Vamos a colocar aquí Para que me defienda esta zona En el agüita Yo en el episodio anterior Dije que los zombies nadan No, ellos no nadan No usan salvavidas Esos porque no saben nadar Ay, no, no, no Espere, espere El de... El zombie, ¿qué lee? Eso es como mi abuelo Mi abuelo le gusta mucho leer Se parecía a ese zombie O sea, pero de actitud No de cara Ya, ya me entienden Ay, mi... Bueno, vea Ya empezó el primero a nadar en la piscina Que le gusta mucho mi piscina Si quieres lo invito Pero Es un entrometido Así que No se merece Vamos a colocar Otro acá Ay, se aproxima una gran horda de zombies Espérate, espérate En serio Vamos a colocar aquí Esto Y vamos a colocar aquí Este Y necesito Vale, necesito un solecito más Necesito un solecito más Uno acá, uno acá Ay, no, 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 no No, no, no Soles, soles Necesito soles, carajo Vamos a ver si la pera Estripa a alguien en el agua Aunque yo no creo que la pera Estripe en el agua De pronto se ahoga, no sé O sea, esa planta nueva Que caja Pero, eh Si estriparan los de los conos Porque como los conos son más fuertes Más cubiertos Bueno Acá vamos a colocar esto Vamos a colocar aquí esto Ay, no puede ser Venga, vamos a colocar aquí este Yo creo que Yo creo que eso lo va a estripar Yo creo que la pera puede estripar Al de la cubeta A ver si me queda tiempo Sí Me queda mucho tiempo Vamos, estripalo No Pero está cerquita Vamos a ver si lo estripa Mira, mira Y hace la cara Como que se da de cuenta Venga, ahí viene otro Ahí viene otro Hay que colocar otra pera De estripadora Venga, venga, venga No, no, no Vamos, vamos La pera, la pera, la pera Aquí está, aquí está Coloquemosla acá Aquí vamos a colocar esto Vamos a colocar un Vamos a colocar una de mis plantas favoritas Que es Hielo guisante Lanzaguisante de hielo O algo así Ah, no puede ser No, no Ahora, ¿qué voy a hacer? La planta carnívora Sí, sí, sí Necesito la planta carnívora Vamos, la planta carnívora La planta carnívora La planta carnívora Se lo va a comer Con mucho gusto Creo que se la ha guiado La verdad no sé Bueno Cometelo Cometelo Si no se lo come Va a seguir con hambre Eso Bien Así se hace Carajo Vamos a colocar aquí Una pera de estas Vamos a colocar aquí Un lanzaguisante ¿Qué más vamos a colocar aquí? No sé Vamos a colocar aquí Una mina, ¿no? Para que caigan en mi trampa Es mi trampa De las buenas Bien, bien, bien Ya lo estripó Buena esa Vea pues esta técnica Vamos a colocar aquí Esta planta carnívora A ver si se lo come ¿Te imaginas que en el agua Se lo come? ¿Quieres? No, no Eh, bueno Vamos a colocar aquí Necesito un guisante Guisante Yo creo que van a venir Más zombies La verdad Toma menos lo que yo creo Vea Y también Digo una cosa Yo no creo que esta serie La termine Así que me la rescate Eso Yo no creo Ay Si se lo comió en el agua Vamos Mata Mata a ese viejo Que le Mátalo Mátalo Vamos a colocar aquí Se aproxima una gran gorda De zombies Digo gorda Por Por joder Pero si Ah caray Asalto final Ah no puede ser Ay Dios mío Vea lo que se aproxima Por allá Vea lo Lo que se aproxima Ay Dios mío Mira Esto Esto es una horda De plantas Y una horda De zombies Mera guerra No sé Que colocar aquí Coloquemos una Que congela Una que congela Vamos Congélalo Congélalo Te imaginas Que la planta Que congela Que congele el agua Sería bacano Que congele el agua Bueno El guisante Bueno Pero el guisante Lo voy a colocar acá No Yo creo que muere Esa planta Y rescato esta partida Muérete Muérete ya Acá hay que no Muere Bueno prácticamente Muérete Uy que es eso Mira Vale 325 Tenemos una nueva planta Vamos a ver Que es eso Eso parece Tripitidor Es como una repetidora Es como una repetidora Sino que Tripitidora Dispara guisantes En tres líneas Es que Uy lo que se aproxima O sea Cada vez tengo Plantas mejores Me dijeron Y es que Que yo puedo Mejorar las plantas Pero no se como Ojalá alguien Me dijera Que es esto Yo no quiero ver Propagandas Yo no soy fan De las propagandas Vamos al almanaque Suburbano A ver que tenemos De nuevo Viejo Bueno Entonces vea Lo que tenemos Acá Vamos a ver Ahora este Este se llama Zeta solar La zeta solar Produce poco Sol al principio Y normal Después Producción De sol lenta Luego normal Duerme Durante el día La zeta solar Odia El sol Lo odia Tanto Que cuando Su cuerpo Lo crea Lo escupe Enseguida No lo soporta Tampoco Es muy Sociable Prefiere Quedarse En la sombra Si se nota Recarga rápida Precio 25 Bueno Ya vimos El almanaque Suburbano Así que bueno Este fue Horda de plantas Horda de zombies En plantas Versus zombies Que guerra en la piscina Así que bueno Gracias por ver Este video De plantas Versus zombies Y aquí se despide Joran tres gameplay Adios